Jueces 10, empiezo y dice Después de Abimelech, se levantó para librar a Yisrael Tola Hijo de Fua Vamos a ver estos nombres Dodo sería su amado ¿Se acuerdan que David se escribe Dod? Solo que la Vab del medio no se pronuncia como O, se pronuncia como V Entonces David Ok, voy a enseñar lo que es mejor más Tal vez no sea tan necesario Ya que molestamos al pobre Dodo por su nombre Tan lindo nombre Dodo ¿Ah? Ah Vea, estos dos son los dos Entonces ¿Se acuerdan que esta Vab es de propiedad? Cuando está al final de una palabra Bueno, también es conjugar el verbo tercera persona Pero en este caso es su amado Eso es David Pero también es Dod Y Dod es tío Por eso normalmente los tíos Si son buenos tíos Pero la mayoría de veces como el tío ama mucho a su sobrino Y no tiene que corregirlo como la mamá Entonces el tío es amado Entonces el tío quiere decir amado Dod Y Dod Su tío o su amado Porque también esto es David ¿Si lo ven como puede ser David? Da Id Dod o su amado Tola Gusano Fua Espléndido Que diferente lo que uno esperaba ¿Verdad? Y del árabe sería boca ¿Verdad? Que en hebreo es pey Entonces Espléndido O boca Pero curiosamente viene de pa'á Que quiere decir quebrar en Muchas partes Entonces Shamir Shamir quiere decir Eh Puntiagudo O Espina Espina Puntiagudo Pero también se acuerdan Se puede conectar con el Shamir Que dicen que era un gusano Que cortaba Las piedras Que se usó en el templo Pero hay quienes dicen que no era un gusano Que era una piedra preciosa Que cortaba piedras Por eso hay una traducción que pone de amante ¿Recuerdan? Pero entonces Shamir Se puede ver como gusano Que corta piedra O piedra preciosa También se puede ver como el que guarda También se puede ver como Puntiagudo O Eh Espina O sea entonces hay un montón de cosas Y vamos a ver después que más se puede decir Creo que los demás nombres ya los conocemos Después de Abimelech Mi padre es el rey Se levantó Para librar a Israel Aquel que gobernará como Elohim Tola el gusano Tola el gusano Fuá Lo habíamos visto como Dijeron varias cosas ¿Verdad? Explosivo Explosivo Ráfaga Quebrado en muchas partes Pero también había visto aquí Boca Espléndido Toda Espléndido Exploto Ok Eh Dodo Su amado Y Zahar Hay recompensa Shamir Eh Piedra preciosa Un gusano Un gusano Precioso En el sentido de Un gusano Como ningún otro Porque Se acuerdan De hecho en la historia que les había comentado De Salomón Cuando él estaba tratando de ver Cómo hacía para cortar esas piedras Le dijeron de un gusano Shamir Y Él dijo ¿Cómo lo consigo? Y le dijeron Ah lo único que sabe eso es el rey de los demonios O sea sería un gusano que Quién sabe dónde está metido Cómo se encuentra Entonces tuvo que llamar a Esmodeo Y preguntarle a Esmodeo Entonces a Esmodeo le dijo Yo se lo consigo Claro lo engañó Y otro montón de cosas pasaron Pero al final Si pudo conseguir el Shamir Entonces Sería ese gusano Que corta piedras O una piedra preciosa También Eh Lo había Visto aquí Otras par de cosas Que hayan como cuatro traducciones Eh Puntiagudo O espina Espina Y Efraim Eh Próspero Doble porción Esos serían los nombres Después viene Yair Galadita Quiere decir Montaña rocosa Pero también se podía ver Como el monte del testigo Recuerdan Gileid En el 5 hay un nombre Bueno Yair Verdad El que ilumina Como de or Como un lecho grande Dice Jarod Yair Sería Bueno Ahí la cuestión sería Jarod Que es Villas Camón Ajá El que fue levantado Voy a ver Solo los nombres Y después ya leemos El verso Eh Mi padre es rey O aquel Cuyo padre es el rey Es el que gobernará Como el poderoso O sea Mashiach Quien Vino como un gusano En este caso Como hijo pródigo Como les decía Yahweh Menciona O se refiere al último Y a Yisrael Como gusano Por un lado Porque es Indefenso Pero tiene el poder En la boca Entonces Por pequeño Como Yisrael Pequeño entre las naciones El último también pequeño Como Pablo Mal lo que yo también Pequeño No tiene Tanta fuerza Física Su poder está en la boca Porque el gusano Se puede comer una planta entera Y hacerla caer Pero con su boca Y eso representa La prédica Y la oración La prédica De los escogidos Y obviamente Que viene a través de Mashiach De la rueda Y el último Que es la voz El último viene Como hijo pródigo Gusano Pero a través De Yahushua La confesión De Mashiach Se convierte En el rey del mundo Como estamos viendo aquí Que está representando Estos nombres Porque Todo lo puedo En el mesías Que me fortalece Como un gusano Traerse abajo Un árbol Por ejemplo Ya está difícil Un árbol Pero bueno Entonces aquel Cuyo padre es el rey Es el príncipe Que gobernará Como el poderoso Quien vino Como un gusano Leo Un verso Con respecto a eso Job menciona mucho A los gusanos Por ejemplo Job representa al último Job dice que A los gusanos Llamó Madre y hermana Pero Lo está diciendo En el sentido Que se sentía Tan bajo Como si ya estuviera En el infierno Donde cama Son gusanos Y cobija También Pero en Salmos 22 6 Dice Pero yo soy gusano Y no hombre Oprobio de los hombres Y despreciado Del pueblo Salmos 22 Es súper profético De Yahushua HaMashiach Entonces Ahí es como diciendo Que él vino Y para el mundo Él era como un gusano Era como deshacerse De él lo más rápido posible Verá Como alguien Vio un gusano Y dice Uy saca ese gusano Mucha gente lo mata Pero Lo ideal sería Ponerlo en la naturaleza Pero el punto es Que vino Yahushua Y lo que quisieron Fue deshacerse De matarlo Pero yo soy gusano Y no hombre Oprobio de los hombres Y despreciado del pueblo Isaías 14 11 Es lo que decía Descendió el Seol Tu soberbia Se está refiriendo A Lucifer Heilel Descendió al Seol Tu soberbia Y el sonido De tus arpas Gusanos serán Tu cama Y gusanos te cubrirán Curioso Porque Job Estaba mencionando Algo similar Y recuerden Que Job Es el que va a sustituir A Lucifer Entonces eso quiere decir Que Lucifer Trata de hacer pasar Al último Por sufrimiento Por eso la similitud Con eso que dice De los gusanos Isaías 41 14 Dice No temas Es que dice gusanito Por eso no es algo No temas No temas Gusano de Jacob Entonces como aquí Es algo positivo El traductor dijo No, no le puedo decir Gusano Le voy a poner gusanito Entonces No temas Gusano de Jacob Vosotros Los pocos De Israel Entonces Como no temas Al último Y no temas A los 144.000 También se puede ver Que le está diciendo A los 144.000 Que son como gusanos Por la misma situación Son pequeños en el mundo Son pocos Pero fuertes Por su confesión Con la boca Entonces No temas Gusano de Jacob Vosotros Los pocos De Israel Yo soy tu socorro Dice Yahweh El apartado de Israel Es tu redentor Y después dice De aquí Que yo te he puesto Por trillo Por trillo nuevo Eso no se refiere Al último Que viene a ser Un camino En medio del desierto Pero bueno Me vuelvo aquí Porque si no Sigo Entonces Los nombres De aquí El que es Hijo del De aquí De aquí Aquel Cuyo padre es el rey Es el príncipe Que gobernará Como Elohim Como Quien vino Como gusano Para el mundo Para dividir O separar En muchas partes A través de la doctrina Verdadera Como el espléndido Quien fue La palabra Y es su amado Y vino de David Para traer la recompensa A los escogidos Como la piedra preciosa O como el gusano O como el gusano precioso Para construir el templo Entonces Que trae recompensa A aquellos Con los que va a construir El templo Aquel que fue También rodeado De espinos Shamir Siendo la piedra Preciosa Para hacer el templo Y quien guarda La Torah Todo eso con Shamir Para así traer La doble porción Los pocos Y los muchos El gusano Que es el príncipe Que gobernará Como el ojín Quien fue Lleno de espinas Por el pecado Del hombre Para construir el templo Es aquel Que ilumina Al montón De rocas El que ilumina A las que son Las piedras Del templo Siendo el príncipe Que gobernará Como el ojín Aquel que ilumina A las piedras Al montón de piedras Del templo Aquel que ilumina Al que se levantó O al que se levanta Que se puede ver De dos maneras Ilumina a los pocos Que son las piedras Del templo Que no mueren Y después ilumina A los muchos Que van a tener que resucitar Levantarse Camón O Que ilumina a los pocos Y ilumina al último El que se levanta Como Yosef Kum Está claro Y también al que resucita Antes de la cosecha Entonces Si vemos esto Todo lo que se dijo De los nombres Como Yahushua Que obviamente Es lo principal Entonces al final Sería que ilumina A la congregación escogida Y al testigo Como Moshe El líder Pero si lo vemos Como El último Entonces sería el último A través de quien Yahweh ilumina A los pocos Y a los muchos Está claro Al final El primero Y el último Son uno Entonces ambos Están correctos Que curioso Que hay un tipo De gusanos Que pasan por La metamorfosis Y se convierten En Mariposas Entonces Después de andarse Arrastrando Como las serpientes Llegan a volar Como las aves Después de tener Un cuerpo De barro Se convierten En malajín Un cuerpo De malaj Y hay varias Otras conexiones Que se pueden dar Ahí Obviamente La belleza De una mariposa Comparado Con un gusanillo Ahora si Después de Abimelech 23 años Y verdad Si 23 Se tiene valores Digo Es un número Que tiene varias conexiones En el mundo Con la creación Y diferentes cosas También el hecho De que 2 más 3 es 5 Lo ven como que Es una de las razones Por las que es tan importante El 23 O que llama tanto La atención O sea como que Matemáticamente Es muy particular Llama la atención Y por eso Mucha gente Lo ve Como un número Clave Tola juzgó A Israel 23 años Murió Y fue sepultado En Shamir Tras él Se levantó Yair Galadita Vean Aquí uno podría decir Que para que Se nos dijo De Tola Pero se nos dijo Porque necesitábamos Esos nombres Ahí en orden Para entender Que representa La avenida El último O la avenida De Mashiach También obviamente Tras él Se levantó Yair Galadita El cual juzgó A Israel 22 años Tuvo 30 hijos Que cabalgaban Sobre 30 asnos Y tenían 30 ciudades Que se llamaban Las ciudades De Yair Hasta hoy Que se llaman Las ciudades De Yair Hasta hoy Las cuales Están en la tierra De Galad Murió Yair Y fue sepultado En Camón Murió Yair Y fue sepultado En Camón 23 El primero 22 El segundo Dice el Verso 6 Pero los hijos De Yair Volvieron a hacerlo Malo Ante los ojos De Yahweh Y sirvieron A los Baalim Y a Ashtarot O sea A los señores Y a Hoy en día A la que llaman María Eso se podría ver Como a dioses Y a diosas Sirvieron a los Baalim Y a Ashtarot A los Elohim De Siria A los Elohim De Sidón A los Elohim De Moab A los Elohim De los hijos De Amón Y a los Elohim De los filisteos Aquí los nombres Desde Israel Aquel que gobernará Como Elohim Bueno es que Verdad Eso fue porque Dije Israel Pero en ese caso Sabemos que Él va a destruir Señores Y A la Reina del cielo Que llaman Diosa A quien han exaltado Siria Quien manda A cazar Y Y Pescar O cazar A las personas Sidón De su padre Moab Y de su pueblo Amón Entonces esto sería Como decir Los señores Y la Reina del cielo Que ha Exaltado el mundo Mandará a cazar A sus hermanos Los que son de su padre Y de su pueblo Edom En vez de Siria Aram Si Aram es el nombre Hebreo de Siria Entonces Aram O algunos dicen Edom Entonces Después dice A los Elohim De Moab A los Elohim De hijos de Amón Y a los Elohim De los filisteos Filisteos Se puede ver Como extranjero Entonces Lo que estábamos viendo Es que el señor Y la reina del cielo Van a destruir A todos Los que le siguen Y los que no le siguen Gente de su pueblo Y extranjeros Hijos de su padre Y demás Abandonaron a Yahweh Y no le sirvieron Se encendió entonces La ira de Yahweh Contra Israel Y los entregó En manos De los filisteos Y de los hijos De Amón Los cuales oprimieron Y quebrantaron A los hijos De Israel En aquel tiempo Durante 18 años A todos los hijos De Israel Que vivían en Galat Al otro lado Del Yardeyn En la tierra Del Amorreo Que curioso 18 años Después de mencionar Que todos Se desviaron Con los Elohim Falsos Después de los nombres Que mencionó Al puro inicio Del capítulo Que representaba La venida De Mashiach A gobernar Sobre el mundo Lo cual venía Después de lo que Representaba El gobierno De la bestia Representado Por Abimelech Entonces La bestia Goberna Por 42 meses Tres años y medio Representado Por Abimelech En el capítulo Anterior El inicio De este capítulo Se podría conectar Con la venida Del último A morir Y resucitar Para obtener La autoridad Pero una vez Que lo matan Y resucita Y se va En el mundo Vienen las plagas Postreras Porque el mundo Entero se desvía Al haber matado A los dos testigos Y rechazar la verdad Rechazaron a Yahweh Entonces ahora Se van tras los señores Los Baales Los dioses De todas las naciones Moab y todos Los que mencionó ahí No sé si ustedes Alguna vez han visto Un judío Andando un dije Con esto Hay muchos Esto lo venden Esto lo venden Como dije Ahora es que Se parece La J Se parece a la J Y la Yud Si estuviese aquí Sería Ya Con una J Entonces hay mucha gente Que ve esto así A simple vista Y piensa que lo que dice Es ya Pero ahí dice Jai Jai Que quiere decir Bestia O ser vivo Entonces hay judíos Que andan esto Y no se refiere a vida Porque vida es Jai Jai es un ser vivo Pero normalmente se utiliza Para una bestia Entonces que particular Que ahora Que estamos viendo aquí Lo que representa Cuando la bestia Y después la imagen De la bestia Vienen a gobernar Y dice Los cuales oprimieron Y quebrantaron A los hijos de Israel En aquel tiempo Durante 18 años Como la bestia Oprimiendo Al pueblo Que permanezca en la tierra En ese tiempo Después de Los dos testigos Por ejemplo Esto es Valor numérico 10 y 8 18 También Por si algo En el positivo En lo positivo Yahushua volvió a la vida Un día como ayer Que cae 18 Vuelve a tener Vida Y La única forma En la que esto Se puede conectar Con vida Es porque Jaim Es vida Como lo conocemos Pero Jaim Es plural Porque en hebreo Se nos revela Que hay dos vidas Esta Y la que viene La temporal Y la eterna Por eso en hebreo El idioma celestial Jaim es plural Este sería el singular Entonces Se referiría Como a una vida Por ejemplo La vida de la carne Por eso la bestia Etcétera Etcétera Ser vivo Pero en el caso De Yahushua Un 18 Recibió la vida Eterna Después de haber tenido La vida temporal Pero si El punto del 18 Aquí como les decía Se conectaría Con lo de la bestia Los cuales oprimieron Y quebrantaron A los hijos de Israel En aquel tiempo Durante 18 años A todos los hijos De Israel Que vivían en Galat Al otro lado Del Yardén En tierra del amorreo El amorreo El amorreo Recuerdan que Es el que habla Pero no es la palabra Entonces hace alusión A Heilel Lo hemos visto Varias veces En el pasado Por eso lo estoy Diciendo directamente ¿Verdad? Hace alusión A Heilel El que habla Para acusar Al pueblo Y eso representa El amorreo Entonces es como Heilel El enemigo Lucifer Va a estar Gobernando el mundo Una vez que Hayan rechazado Los dos testigos Y todo el mundo Se haya apartado Para las falsas doctrinas Los hijos Los hijos de Amón Pasaron El Yardén Para hacer también Guerra contra Yahudá Contra Beniamín Y contra la casa De Efraín Y sufrió Israel Gran aflicción Como la gran Tribulación Y vean como Se va conectando Con el capítulo Anterior El orden En si Cronológico Sufrió Israel Gran aflicción Entonces Los hijos de Israel Clamaron a Yahweh Entonces Los hijos de Israel Clamaron a Yahweh Diciendo Nosotros Hemos pecado Contra ti Porque hemos dejado A nuestro poderoso Y servido A los señores Y Yahweh Respondió A los hijos de Israel No habéis sido Oprimidos De Egipto De los Amorreos De los Amonitas De los Filisteos De los de Sidón Del Amalek Y de Mahón Y cuando Clamasteis a mí Nos libré De sus manos Vean que para este tiempo Todas las veces Que Yahweh Ya había librado Del pueblo Y aún así Continuaban Dele y dele En la rebelión Y Yahweh Hasta les responde Tiene la amabilidad De responderles Y decirles Pero tanto Los he salvado O sea Siempre los salvo Que es parte De la cuestión Siempre los salvo Porque se preguntan Si los voy a salvar La cuestión Es la hipocresía Y la falsedad De que siempre Caen en lo mismo O sea Si los voy a salvar Para que se vuelvan A perder Que sentido Tiene la salvación Que eso es parte De la razón De la razón Para representar Haré más Si o no Gran tribulación Representa La gran tribulación Cuando ya la puerta De la misericordia Se cerró Representada por Los primeros versos De este capítulo Y cual es el capítulo El 10 Cuando matan A los dos testigos El 10 del séptimo mes Curiosamente Verá Esa es una de las cosas Que parecerían coincidencias Pero no creo en las coincidencias Por eso lo menciono Entonces A los dos testigos Los matan Se cierra la puerta De la misericordia Y por eso Yahweh dice Ya los he salvado Todos los milenios Ya estamos en el séptimo Hasta aquí llegamos Porque ya estoy en descanso El Shabbat milenial Si me explico Poderosísimo Entonces representa La gran tribulación Cuando se dio la cosecha Los pocos fueron transformados Los muchos Muertos Como el lagar de la ira Que vimos ahora En el capítulo anterior Y después Todo el mundo Se revela Yahweh ya Completamente Porque todos están Con sus propios dioses Y cuando ya empiezan A empezar a darse cuenta Que Yahweh es el verdadero Ya es muy tarde La única forma Como dice el Malaj En Apocalipsis Es muriendo La única forma Es bendito El que muere En el soberano A partir de la séptima trompeta Entonces Pero vosotros me habéis dejado Y habéis servido A Elohim Maharin Poderosos ajenos Por tanto Yo no os libraré más Andad y clamad A los poderosos Que habéis elegido Poderosísimo Que es Es parte De lo que hemos hablado También Como lo de las No darle perlas A los cerdos Llega un momento Donde nos digamos Uno le predica a alguien Lo ama Y le dice la verdad Pero si la persona No quiere escuchar Uno no se va a quedar Dándole verdad Para que la pisotee Entonces Se da esto Siga adorando A sus poderosos Sigan lo que usted Quiere seguir Por tanto La gente La gente ni cuenta Se va a seguir En la misma Dice Los hijos de Israel Respondieron a Yahweh Hemos pecado Haz con nosotros Como bien te parezca Solo te rogamos Que nos libres En este día Nada más Hoy Y vea que apenas Vamos por jueces Vea todo lo que falta De liberación Del pueblo Sorprendente Y bendito Yahweh Porque ahí dijo No los libraré más Pero claramente Si nos libró Una y otra vez Hasta que llegó La Liberación ya completa A través de Yahushua Pero Mi punto es Que vean como Queda escrito así Para que se entienda Lo que veníamos Interpretando Del fin de los tiempos Cuando ya La única forma Va a ser muriendo Si cuando Verán en Apocalipsis También que Yahweh Dice El que es impuro Que siga siendo impuro El que es justo Que se siga purificando Los hijos de Israel Respondieron a Yahweh Hemos pecado Haz con nosotros Como bien te parezca Solo te rogamos Que nos libres En este día En este día El día que representas El séptimo milenio Por eso siete naciones Fueron mencionadas ahí Y El séptimo milenio Es el día Shabbat El día en el que Yahweh Nos va a liberar De todo mal A unos Verdad obviamente Solo te rogamos Que nos libres En este día Quitaron pues De en medio de ellos Los elogí magenos Y sirvieron a Yahweh Y él Se angustió A causa de la aflicción De Israel Que eso sería Como estaba en el trono De la justicia Y por eso les dijo No No Pero cuando los vio Haciendo Quitando ídolos Se cambió Se cambió el trono De la misericordia Y dijo Y él se angustió A causa de la aflicción De Israel Entonces Se juntaron Los hijos de Amón Y acamparon En Galat Se juntaron A sí mismos Los hijos de Israel Y acamparon En Mispah Y los príncipes Y el pueblo de Gilad Se dijeron Unos a otros Quien comenzará La batalla Contra los hijos De Amón El que lo haga Será el caudillo De todos los que habitan En Gilad